Le trajo agua al duende Prima, ¿te diste cuenta que esa señora le está dando agua al duende? Uy no, prima, qué miedo No sé, prima, pero vamos a averiguar Señora, ¿qué le pasa? Es que el duende tiene mucha sed y le traigo aguita para que el toque ¿Quieres que grave cuando el duende venga a tomar agua? Le trajo dulces al duende Tía, ¿se dio cuenta que ese chico le trajo dulces al duende? Sí, mi hijita, que al duende le va a devolver con monedas Vamos a ver, vamos ¿Quieres saber cuántas monedas de oro le dio el duende por los dulces? El duende estaba persiguiendo a este chico y mira lo que le sucedió Mami, ¿se dio cuenta que ese chico lo viene siguiendo? Sí, mi hijita, parece que es el duende que lo está persiguiendo Vamos a ayudarlo Vamos Amigo, ¿qué te pasa? El duende me está siguiendo, me quiere llevar ¿Quieres ver lo que el duende le hizo a todas estas personas? Encontramos al duende Tía, ¿se dio cuenta que el duende se metió dentro de ese tacho? Uy, qué miedo, sobrino ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡El duende desapareció! ¿Tú crees que el duende se escondió en otro lugar? Esta chica iba hablando con su novio y de pronto se dio cuenta que el duende la estaba llamando Y eso no era todo, el duende le decía que quería su abrigo Así que la chica le dio mucho miedo y se lo sacó Comenta si quieres que grabe al duende en el momento que baje a ver el abrigo Le apareció un tercer ojo Señora, ¿qué le pasó en el cuello? Así que la señora le respondió que le había aparecido un ojo Señora, déjeme ver lo que le salió en el cuello Y la señora le mostró y ni te imaginas cómo le quedó ¿Quieres ver el tercer ojo que le pasó a la señora? ¡Mamá, ¿dónde estás? Así que la niña se encontraba muy triste y se acostó a llorar Pero de pronto iba pasando por este lugar y me la acerqué de donde la niña ¿Tú crees que debería llevarla a mi casa? Le mordió un alacrán Amiga, ¿viste lo que le acaba de suceder al señor? Sí, parecía que le picó un alacrán ¡Vamos a ayudarlo! Así que fuimos a ayudar al señor Y el señor decía que el alacrán le había picado en la mano Comenta si quieres ver cómo el alacrán le dejó la mano al señor El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta que el duende se quiere llevar a esa niña? Uy sí, amiga, hay que ayudarla Así que fueron a ayudarla, pero la niña no podía hablar ¿Tú crees que la niña se siente muy asustada? El tiburón se comió a los pescadores Primo, está hermoso el paisaje Sí, prima, está súper bonito Primo, ¿te diste cuenta que ese chico está pidiendo ayuda? Primo, le está pidiendo ayuda Y sí, parece que el agua se le está metiendo al barco Voy a llamarlo al guardia ¿Quieres ver lo que el tiburón le hizo al pescador? El tiburón que se comió a los pescadores Papá, mire, hay un tiburón grandote en el mar Parece que se va a comer a los pescadores Papá, se lo está comiendo, mire Y como ven, el tiburón se comió a un pescador ¿Quieres saber lo que sucedió con los demás pescadores? Las gafas del futuro Prima, esos son los lentes que predicen el futuro Uy sí, primo, vamos a cogerlo Sí, 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 vamos Primo, los lentes del futuro Príveselo, prima, príveselo ¿Quieres saber por qué la chica se puso demasiado feliz? Chau el tiburón por más ¡Gracias por ver! Gracias.